A propósito, los familiares y amigos de Michelle Dayana sepultaron esta tarde en Cali los restos de la joven asesinada en la noche de las velitas. Pidieron para su asesino la máxima pena. En su barrio no le faltaron las flores y las velas a esta joven de 15 años que soñaba con estudiar medicina. Decenas de personas con camisetas blancas y globos acompañaron a la familia de Michelle Dayana a darle el último adiós. Hacia la 1 y 40 de la tarde desde este coliseo del barrio San Judas en el sur de Cali, donde la menor de edad solía jugar y pasar tiempo con sus amigos, salió la caravana fúnebre rumbo al Campo Santo. La tristeza y el dolor embarga a los amigos, vecinos y seres queridos de la joven. Todos piden que el asesino pague por lo que hizo. Era una persona que se sentía mal, ella trataba de verle lo bueno de cada cosa. Que si pasaba algo, ella decía, bueno, eso es una experiencia, hoy aquí voy a sacar algo bueno, o sea, una reflexión. Y ella siempre es un rey, ella siempre, para todo. Las investigaciones, según lo que estoy hablando con mi hermano, van bien, según las fuentes de noticias que nos han dado por el distrito. Y estamos esperando que la autoridad haga el proceso que les corresponde a ellos. El crimen perpetrado en la noche de las velitas tiene consternados a los habitantes de Cali. Sea esta la oportunidad para exigir de manera respetuosa a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, a que extremen las acciones, porque hay que sacar de circulación este homicida, porque no puede existir impunidad, porque no puede ser que una niña sea violentada, asesinada y no tengamos para honrar su memoria al asesino en prisión. Ricitas como era conocida Michelle Dayana será recordada por su alegría, empatía, el baile y por supuesto, su sonrisa.